Para nosotros, para la Confederación del General de Trabajo, para la corriente que quiero expresar, la curva de empleo creciente o la curva de desempleo decreciente es la única variable que miro para mirar la salud de la economía de un país. No me importa el valor del dólar, no me importa el valor del riesgo país, no me importa lo que pasa en las bolsas mundiales, no me importa lo que pasa en la inflación, me importa lo que pasa en el mundo del trabajo. Cuando yo les contaba aquella disertación, la Argentina estaba casi en un 25% del desempleo abierto, hoy estamos en el 7%, yo lo dejo a Carlos para que hable de eso, estamos en otro país, estamos en otro país, pero igual quiero aquel país en donde no haya ningún desocupado. Y ese es mi norte, esa es la consigna, y ese es el esfuerzo al cual tenemos que poner la gran fuerza de la voluntad. Hoy la Argentina está viviendo, yo diría, el proceso más importante de inclusión social que recuerde la Argentina contemporánea. El proceso de inclusión social más abarcador, más extendido, cuanti y cualitativamente que ha vivido nuestro país en los últimos 50 años. Todos sabemos, porque lo ha señalado la Presidenta de la Nación, que tenemos que continuar con este proceso de transformaciones que vive la Argentina y profundizar este proceso de inclusión social. Y entonces viene la pregunta, ¿y qué es profundizar? Bueno, en este terreno, en este en el que estamos incursionando, en esta nueva realidad de la economía social, profundizar implica construir el piso de derechos mínimos que todo trabajador de una empresa autogestionada, de toda cooperativa, de todo emprendimiento asociativo, tiene que tener derecho, porque de eso estamos hablando otra vez, estamos hablando de que queremos una sociedad con más derechos, con más derechos. El desafío, y un desafío para con nosotros mismos, es cómo avanzamos en este proceso de formalización. Cómo construimos ese piso de protección por el cual todo ser humano tiene acceso a determinados derechos por el solo hecho de estar encarando un emprendimiento productivo, pero también, y al mismo tiempo, cómo formalizamos ese emprendimiento productivo. Porque la precariedad no es solamente laboral, sino consolidamos este espacio. Es también una precariedad económica y productiva. Y esta economía social, como dije antes, no es una parte de la economía de subsistencia. Ha dejado de ser eso para pasar a ser una parte de los motores que movilizan el crecimiento económico y la inclusión social en la Argentina. Y este es el desafío que tenemos. Y esta es la tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!